Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video, les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con el curso de Excel 2013, vamos a ver una serie de iconos o de vistas, que es importante revisarlas para poder continuar y identificar todos los elementos que vamos a tener en Excel. Y bueno, la primera de ellas va a ser básicamente, por ejemplo, la barra de estado, la cual vamos a encontrar en la parte de abajo, que cuando no tenemos nada seleccionado, pues nada más nos manda aquí listo y nos manda aquí unos ejemplos de visualización, pero pues no tenemos nada, si le damos clic derecho con el mouse, vamos a ver que aquí nos manda este desplegable que nos dice barra de personalizar, barra de estado, y a cual nos manda, por ejemplo, nos tiene seleccionadas algunas de ellas, y por ejemplo aquí que tenemos de firma dice desactivado, y así tenemos algunas activadas y otras desactivadas. Esto sucede porque a pesar de que lo tenemos activado, no tenemos nada seleccionado, por lo tanto está desactivado, es decir, se puede visualizar siempre y cuando lo tenemos seleccionado. Ok, por ejemplo, modo de celda, listo, aquí lo tenemos. Ok, vamos a ver un ejemplo concreto, por ejemplo, vamos a activar bloqueo de mayúsculas, está activada. ¿Qué significa que estaba activada? Que yo, por ejemplo, ahorita al escribir, lo tenía con mayúsculas. Ok, si yo lo pongo sin mayúsculas, desaparece en la parte de aquí abajo, el bloqueo de mayúsculas, ok, me está diciendo de manera contextual que es lo que yo tengo activado, y me está, por ejemplo, aquí nuevamente vamos a darle clic, que yo tengo seleccionado de que me lo visualice, esto de si está activado o desactivado. Ok, por ejemplo, vamos a ver algo un poco más. Vamos a ver, vamos a desactivar esto. Bueno, esto del bloqueo de mayúsculas, ¿en qué me puede servir? Por ejemplo, si yo aquí ya estoy manejando campos, por ejemplo, de contraseñas, y en esa contraseña no me permite, por ejemplo, mayúsculas, al momento de que yo la tengo activa, aquí me lo está alertando. Ok, básicamente, digamos, es una de las utilidades, entre otras, que se puede llegar a tener. Ok, vamos a ver, por ejemplo, esto del promedio y recuento. Esto, ¿cómo me va a servir? Aquí yo ya lo tengo activado, si yo selecciono, por ejemplo, estos datos, estos números que tengo aquí, vemos que en la parte de abajo ya me está dando el promedio de lo que yo tengo seleccionado, el recuento, es decir, son cinco campos, y la suma de solamente esto. Es decir, sin tener que yo hacer la autosuma, yo ya aquí puedo tener una serie de datos, una serie de resultados previos. Esto me va a ser muy cómodo, por ejemplo, cuando ya tengo, yo ya estoy trabajando grandes tablas, pues bueno, sin tener que andar haciendo la autosuma o la suma, pues simplemente seleccionando ya puedo tener, ah, bueno, a ver cuántos de esto, tengo ya el promedio, tengo el recuento y tengo la suma. ¿Sí? Esto me puede servir muy bien cuando yo configuro esto de barra personalizada de estado. ¿Sale? ¿Qué más vamos a tener, por ejemplo, aquí en Excel 2013, en cuanto a las características, por ejemplo, aquí en esta barra de acceso rápido, pues bueno, ya las conocemos, todos estos desplegables, que si damos doble clic, se nos oculta para tener más espacio de trabajo. Si le damos nuevamente a este clic, doble clic, se nos aparece, o si le damos doble clic, y nada más cuando la seleccionamos aparece, pero siempre al momento de seleccionarla, se desoculta. Esto, pues bueno, ya lo conocemos, pero una de las cosas interesantes es cómo podemos personalizarlas. Por ejemplo, en la parte de aquí, vamos a ver que tenemos este triangulito, y nosotros podemos agregar o quitar, por ejemplo, accesos rápidos. Por ejemplo, yo puedo poner un nuevo, y aquí me va a aparecer esta hojita, que lo que va a hacer básicamente es que, por ejemplo, yo me puedo abrir una nueva tabla de Excel, al momento de darle clic, me la crea, ¿sí?, de manera rápida. En la medida en que, por ejemplo, yo, vamos a desactivar esto, yo puedo ir personalizando aquí arriba, de manera contextual, algunos accesos rápidos de ciertos automatismos, dependiendo de lo que yo necesite en su momento. Es decir, cuando ya estamos trabajando, esto es para cuando ya queremos trabajar a grandes volúmenes, que eso es lo importante del Excel avanzado. Es decir, cuando tenemos solamente una pequeña tabla que no representa mucho trabajo, pues, bueno, no, estos automatismos o estos accesos rápidos no nos van a ser muy eficientes. Lo importante de esto, así como, por ejemplo, las plantillas, es de que es para trabajar de manera muy amplia, con muchos datos, y tratarlos todos de una manera más eficiente, ¿ok? Para esto es lo que nos va a servir, no para un trabajo, digamos, muy pequeño. La idea es un trabajo de medianos dimensiones, ¿ok? Bien, vamos a ir que, por ejemplo, aquí nos da por default una serie de automatismos, como la ortografía, desacer y todo esto, ¿no? Que ya lo tenemos aquí por default. Pero, por ejemplo, podemos agregar más, más comandos, nos va a abrir este desplegable, este cuadro de diálogo, donde nosotros vamos a poder agregar, justamente, cuáles son, algunos de ellos que, por ejemplo, lo queramos tener aquí de manera rápida. Y, bueno, vamos a ver que, por ejemplo, yo si quiero utilizar una calculadora, yo la puedo poner aquí, al momento, es decir, me va a aparecer junto con estas dos que ya tengo aquí, incluso las puedo cambiar el orden jerárquico, es decir, que me aparezca antes de guardar, o la puedo mandar al final, ¿sí? Dentro de las que ya tengo aquí arriba, la puedo simplemente quitar, vamos a darle, este, quitar, y ya nos lo quita. Vamos a poner la calculadora, vamos a agregarla. Y, no solamente las que me aparecen aquí, uno pensaría, bueno, pues sí, sí tiene, pero no son demasiadas. En realidad, esto solamente es una sección de muchas que ya tenemos aquí. Si yo, en cada una de ellas, vamos a tener una sección desplegable como esta, ¿ok? Aquí, por ejemplo, de inicio, de, no sé, de fórmulas, por ejemplo, aquí tal vez, vamos a requerir alguna fórmula que constantemente estemos repitiendo, pues aquí la podemos seleccionar y ponerla como acceso rápido, aquí arriba, ¿ok? Vamos a ponerlo, por ejemplo, los comandos más, esos son los más utilizados, pues bueno, son los por default, ¿no? Ok, vamos a darle a aceptar, y vemos que aquí ya tengo mi calculadora, ok, y me va a aparecer la calculadora cuando yo la active. Vamos a darle nuevamente, a darle a más comandos, y yo la puedo quitar, por ejemplo. Ok, vamos a aceptar, y ya no me aparece. Y bueno, vamos a ver que aquí, si damos clic en la barra de estado, en la parte donde está un zoom más y menos, un 100%, es la barra de visualización, la barra de estado, que vamos a poder acercarnos o alejarnos, dependiendo de nuestras necesidades. Vamos a poner un 100%, ¿ok? Esto es bien importante, digamos, vamos a hacerlo directamente, por medio del más, menos, o simplemente cambiando el porcentaje de visualización. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 200%, le damos a aceptar, vamos a darle un clic nuevamente, a un 75%, le damos a aceptar, ok, un 100%, que es el normal. ¿Y qué más vamos a poder ver? Por ejemplo, aquí vamos a ver que en la parte izquierda, donde tenemos, digamos, el zoom, tenemos, por ejemplo, los modos de visualización, que tenemos este, que es el modo normal, que al momento de ponerle, o de acercarnos ahí, nos va a decir, modo normal, el modo de impresión, que aquí vamos a ver básicamente con reglas, modos de impresión en función de la configuración de hoja que tengamos. Aquí, por default, me da la A4, y vamos a ver que me da este modo de impresión. ¿Sí? Después, vamos a darle el siguiente, que lo que va a hacer es el modo salto de página, que en el cual yo voy a poder, por ejemplo, seleccionar, o vamos a visualizar, solamente aquello que vamos a imprimir. ¿Ok? Yo puedo ajustar esto, por ejemplo, si, y eso pasa con mucha frecuencia, de que las tablas salen, y nos genera, por ejemplo, la última columna en una siguiente hoja. Yo esto lo puedo ajustar con este modo, en el cual, por ejemplo, puedo excluir datos. Por ejemplo, aquí, la página de impresión solamente sería esto, lo que está en esta columna, no me lo imprimiría. ¿Ok? Yo puedo nuevamente ajustarlo, para que se me agregue dentro de la página 1. ¿Ok? Esto es muy útil, por ejemplo, como ya les había mencionado, que pasa con mucha frecuencia, de que tenemos una tabla bastante larga, y la empezamos a ser pequeña y pequeña, o ajustamos los campos. Pues bueno, esto básicamente lo podemos hacer de esta manera, lo que va a hacer es ajustarlo, digamos, en cuanto al porcentaje de visualización. ¿Ok? Nosotros podemos ajustarlo de esta manera, podemos regresarlo a la versión original, que sería esta. Incluso aquí nos remarca, nos hace un recuadro, justamente del área de impresión que ya tenemos. ¿Ok? Si yo regreso a la anterior, y lo, por ejemplo, lo ajusto, para que no salga el último campo, y regreso a la versión anterior, vamos a ver que aquí me está marcando esto, significa, esta línea, o punteada, significa que es básicamente el área de impresión que va a tomar si yo lo mando a imprimir, y que la última columna me la va a excluir. ¿Ok? Nosotros con esta visualización, entonces, podemos modificarla. ¿Ok? Bueno, esto es, digamos, de manera general, algunos elementos ocultos, o que no son, digamos, a primera vista de Excel, y que son muy útiles al momento de trabajar. Espero les sirvan, igual, espero sus observaciones, sus comentarios, dudas, incluso tutoriales que les interese que cree, o cursos, porque la idea no tanto son tutoriales, sino que son cursos, o igual temas, que de repente se me estén yendo, y pues bueno, los espero en el siguiente tutorial, y hasta la vista.